Ayer ocurría algo extraño y a la vez bueno, y os voy a decir por qué, no hablamos de la victoria de España en el Mundial, en la Eurocopa, esto tiene nada y menos que ver con fútbol. Os hablo de Pokémon Escarlata y Púrpura y de cómo un menú oculto ha aparecido en la nueva actualización, han mirado los datos y ha aparecido lo siguiente. Y hablo de esto, vamos a pararlo un segundo porque flipad lo que pone aquí. En primer lugar, Monkidori, Fezandipity, Ogerpon, Telmask, Ogerpon, Westpringmask, Ogerpon, Heartflamemask, Ogerpon, Cornerstonemask y Archaludon. Estos Pokémon no es que hablemos de que nos lo estamos inventando, son regalos misteriosos. Regalos misteriosos que si os picáis aquí pone downloadable content, es decir, contenido, vamos a decir, descargable. Importante, esto tiene que ver con un menú del DLC, como en el que nos regalaban los ítems por haber comprado o reservado el DLC. Bien, pues fijaros, él, esta persona, como veis tiene sonido y todo, es totalmente real, os voy a enseñar de dónde viene. Veis cómo nos regala un Ogerpon, vale, bien, genial, maravilloso. Este Ogerpon, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? Lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, daros cuenta que pone incluso debajo mía, veis un cachito verde ahí, es que pone recibido, ¿vale? Bien, como veis, recibe un Ogerpon. No, ahora hablarán de ello, pero hay fallos. Y, por ejemplo, en el ID de usuario que, bueno, pues posee este Pokémon, el entrenador, mirad, no veis que está vacío. Pero veis que viene una Gloria Ball, ¿vale? O sea, cuidado, porque puede ser que recibamos estos regalos misteriosos en un futuro. No lo sé, vamos a ver de dónde viene esto. No olvidéis que Super Pokémon Master, patrocinado del canal, tiene todo lo que podáis imaginar. Pokémon Shiny, no Shiny, de evento, incursiones, raids, de todo. Así que, simplemente, vete y aprovecha el enlace en la descripción. Y 20% de descuento con el código con las 20, nada más que decir. Bien, pues, como veis, Matt nos dice lo siguiente. En 2023 se agregó el menú DLC a escárrate y púrpura. Y sí, bien solo se distribuían prendas de vestir, también admitían la distribución de artículos y Pokémon. Sin embargo, el manejo de Pokémon está muy incompleto. El juego no asigna un entrenador, digamos un nombre de entrenador, un juego de origen o incluso una fecha de encuentro. La identificación del entrenador también es aleatoria. Es decir, que hay fallos. Dice que el vídeo muestra exactamente un mod que es Krivi y que agrega todos los Pokémon disponibles al menú de contenido descargable con fines demostrativos. Funciona como un mini regalo misterioso. Y no sabemos si Game Freak tendría la intención de lanzar Pokémon a los propietarios del DLC. Vale, digamos que esta parte no está terminada. Esto no quiere decir que vayamos a recibir todos los Pokémon de regalo misterioso. Sino que es algo que no está acabado. Y es un menú que podría, vamos a decirnos, regalarnos algo. Es el ejemplo de la valla de Pecharunt. ¿Vale? Que dice que, bueno, es un caso extraño. Tal como está, el obsequio tendría que haber sido incluido en un par. Si lo distribuyes a través de un obsequio misterioso, se desactiva cuando lo hacen los servidores. Si lo distribuyes a través del menú de contenido descargable, se desactiva cuando dejan de permitirte volver a descargar actualizaciones. Esto es lógico, ¿vale? Entonces, esto sería una forma, la que estáis viendo, de que nos den Pokémon o que nos den regalos sin falta de los servidores oficiales. Por una parte, está bien. Pero esto, ¿de dónde proviene? ¿Vale? No es que Matt lo haya sacado de su manga. Lo ha encontrado porque dice lo siguiente. Kurt, que es Cafotix en Twitter, y es un usuario que, bueno, mina datos y consiguen muchas cosas súper importantes. Bien, pues dice lo siguiente. Las nuevas cadenas y estructuras añadidas a la actualización Escarlate y Púrpura dan pistas de algo interesante. Dentro de archivos del texto DLC Data, vemos líneas sobre cómo recibir elementos del DLC, ropa e incluso Pokémon. Tenéis el texto completo en inglés en ese tweet o os lo dejaré en los comentarios o en la descripción. Y dice, continuando a este comentario, se agregó una nueva y misteriosa estructura de datos a los esquemas de serialización, que yo no sé qué significa esto, para almacenar los datos de los Pokémon de regalo del DLC. Ve a la imagen a continuación para ver una traducción de la estructura en C+, que supongo que será un lenguaje de programación, tipos, campos, nombrados por Game Freak y comentarios suyos. Acaba diciendo, después de esto, que yo no entiendo nada de este lenguaje de, vamos a decir, programación, pues dice que parece que habrá algún tipo de generador externo para crear datos de DLC. Y estos regalos del DLC se gestionan por separado del regalo misterioso. Podrían ser personalizables por el jugador antes de recibirlos en el juego. No estamos seguros de cuán accesible será esta función dentro del DLC, pero está ahí. Puede ser que sea algo descartado o puede ser que sea algo que vayan a usar en próximos juegos, pero ahí está. Y si se puede hacer esto dentro del juego, es que está metido dentro de él. Así que, no sé qué os parece, en un futuro podemos recibir Pokémon personalizados, regalos misteriosos exclusivos o algo semejante de este estilo. Para los que compren el DLC, solo regalos misteriosos para la gente que compra el DLC. Cuidado, porque esto puede ser una locura. Así que, no sé qué os parece, comentármelo por aquí abajo y nos vemos en el próximo. Gracias a todo corazón a todos, sois geniales, un abrazo enorme, cuídense mucho y adiós.